Bueno, muchas gracias por la oportunidad en Chacra TV. La realidad es que estoy muy impresionado, muy bien. Este evento representa lo que está sucediendo con el ecosistema agropecuario, agroindustrial, agroempresarial de la República Argentina. Se ve una pujanza, un interés de colaborar, de superarnos, de llevar realmente tecnología, llevar transformación al entorno agrícola y los resultados no pueden ser mejores desde el punto de vista de que cuando uno combina todos esos factores, los resultados se ven en materia productiva. Me preguntabas también por el panel, creo que el panel representa lo que estaba diciendo en una exposición. Habíamos tres panelistas representando distintas actividades dentro del entorno agropecuario, había una Actec, un productor rural incorporado en tecnología y una empresa multinacional como Microsoft con mucho compromiso local, colaborando entre nosotros y generando valor ecosistémico. Ahí hay mucha sinergia, hay mucho poder. Creo que sin que planifiquemos la colaboración en el panel, el fluir de la información creo que representaba eso. ¿Cuáles son los mayores desafíos que tienen que enfrentar las personas que en este caso trabajan en innovación tecnológica aplicada al sector agropecuario? Yo creo que hay aspectos que tienen que ver con tecnología, por ejemplo temas de conectividad, que en algunos sectores rurales es un gran desafío. Pero el desafío más grande en cuanto a transformación pasa por el cambio cultural. Justamente lo tratábamos en el panel, el efecto del liderazgo. O sea, en la medida que los líderes entendamos el poder del cambio, el sentido que tiene embarcarnos en una transformación, normalmente es un proceso que lleva tiempo, que lleva etapas, que hay que ser paciente, pero que los resultados se ven. Entonces el contar con líderes que sean inclusivos, que tengan una visión clara de a dónde quieren llegar, aunque no tengan claro los micropasos que hay que dar para hacerlo, el hecho de no tenerle miedo a no saberlo todo, el entender que uno tiene que aprenderlo todo en la vida, pero que es un camino, creo que es la clave para que realmente se pueda hacer una diferencia en materia de lo que es la producción rural. Y lo estamos viendo hoy en Argentina. O sea, hay proyectos hermosos de transformación. Estamos viendo cómo permea esta tecnología, esta combinación de tecnologías disruptivas, como Internet de las Cosas, como Inteligencia Artificial, Analítica Avanzada, Servicios Cognitivos, Cómputo en el Board, en el Edge, Realidad Mixta. Cuando la abrazan compañías locales, emprendedores, estas actes que tenemos en nuestro propio stand, y lo transforman en valor para el productor rural, es magia lo que ocurre. Es realmente mágico y está sucediendo en este momento, gracias a un ecosistema como el que Facilita Crea. Bueno, un poco lo que venías diciendo, en Argentina se viene abrazando este cambio, pero ¿cómo estamos posicionados con respecto al resto de los países a nivel mundial? Lo cierto es que Argentina tiene un nivel de pujanza. El emprendedor tiene un nivel de resiliencia tal que hace la diferencia. O sea, en materia de emprendedurismo o empresarismo, lo que se ve en Argentina es muy particular. La cantidad de actes que están formando, cómo está permeando esto en distintos sectores, es muy impresionante. Lo que estamos viendo es esto replicado a nivel mundial. O sea, en Argentina se ve la pujanza concentrada, pero a nivel mundial y particularmente en la región, vemos un crecimiento en el sector significativo y vemos la aceleración. Hay un estudio bien interesante de Startups Genome que se dedica a este tipo de estudios y que en el último informe lo que nos dejó saber es que en la última década el crecimiento de las actes fue tres veces mayor al del promedio del resto del ecosistema emprendedor. O sea, eso realmente denota la transformación que está generando en esta industria. Entonces, lo que creo que es importante es ver cómo aceleramos el proceso de transformación, cómo nos adentramos en procesos de cambio, cómo no tenemos miedo a fallar y vemos a la falla, entre comillas, como una oportunidad de aprender, de construir y seguir adelante. Yo creo que Argentina está en una posición muy privilegiada para hacer un diferencial desde Argentina para el mundo. ¡Gracias!